Yo pensé que iban a estar mucho más llenas y también que la gente estén a algo para conseguirlo. Puede ser también que es súper temprano, son como las nueve y media, ¿no? Y es domingo y la gente a lo mejor duerme un poco más. Tal vez la ruta que va para la... puede ser que estén más llenos. Y pensé que hoy están muchísimo más llenos, como ya les dije. Puede ser en dependencia a la hora, pero no estaba tan aglomerada como yo pensé que estar. Bueno, la aventura es día de hoy, la vamos comenzando aquí en Marianao. Estamos rumbo ahora mismo, camino a la parada. Y les vamos a documentar todo el proceso de cómo funciona el transporte. ¿Hace cuánto que no sales a la calle? Como dos meses. ¿Extraña salir? Claro que extraña salir. ¿Has usado el transporte público de un pensado todavía? No, yo creo que desde que empezamos en la fase 1 es la primera vez que salgo. Pero bueno, entonces vamos a probar y vamos a documentarlo todo para ver qué tal. Lo que sí nos sorprendió apenas nos montamos en el autobús es que habían dicho que se iba a echar cloro en las manos. Esto nunca sucedió, pero lo que más llamó mi atención era el uso obligatorio de la mascarilla. Había un cartel que lo decía y sin esta no te podías montar. Por otro lado, hablaron de la capacidad y el número de personas que podían montar. Dijeron que un 50% de pie, pero en realidad la guagua estaba prácticamente vacía. Bueno, les quiero mostrar algo. Por dentro sí se ve muy vacía. Yo pensé que iban a estar mucho más llenas y también que la gente estaba en la casa. Puede ser también que es súper temprano, son como las 9 y media. Y es domingo y la gente a lo mejor duerme un poco más. Tal vez la ruta que va para la playa puede ser que esté más llena. Por otro lado, sí hay como un cartel que dice uso obligatorio del nasogú. Desde que entramos sí se ve la guagua y sí es obligatorio. Por ese lado yo también pensé que iba a estar como más llena. Pero sí, tú sabes, notas velas que sí es como bastante fácil en ese sentido. De todas formas, vamos a estar usando como diferentes routes, vamos a estar dando diferentes medios para que vean la diferencia. Aquí terminamos la primera, o sea, primero todos los recorridos. Ahí se encuentra la guagua que utilizamos que es F9. Es como se llama. En esta avenida aquí, que es la avenida 31, vamos a buscar otro medio de transporte diferente para que vean la diferencia. En este caso sí cabe aclarar que sí pensé que iba a estar muchísimo más lleno. Como ya les dije, puede ser en dependencia a la hora, pero no estaba tan aglomerada como yo pensé que iba a estar. A lo mejor en la tarde o cuando las personas salgan de trabajo, pienso que es cuando más lleno puede estar. Pero bueno, vamos a intentar tomar una máquina. Exacto, que son los almendrones, pero bueno, vamos a ver si podemos montar de una y si no, les mostraré otro medio de transporte diferente. ¡Suscríbete! 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 El próximo medio de transporte que utilizamos es el famoso almendrón, la máquina, el taxi colectivo, como quieran llamarle. Normalmente un traslado de la zona de la ceguera en Marianao hacia La Habana Vieja puede costar un dólar. En ese caso pagamos solamente 10 pesos cubanos, que vienen siendo unos 50 centavos. Igual como hablaron de la capacidad de personas en los autobuses, pensé que para los taxis sería exactamente igual, pero estos se llenan al 100%. Bueno, ya nos encontramos ahora creo que en la zona más popular de todo Despedado y es aquí en 23 IM. Sí, cabe aclarar que esta zona de aquí sí está bien transitada. O sea, si pueden ver, se ve mucho más el movimiento del transporte público por toda la ciudad. Después vamos a estar mostrando uno de esos ruteros de 5 pesos, pero, o sea, para ser el transporte público hasta ahora sí está funcionando bastante bien, pero creo que la gente por el momento sí tiene aún un poco de miedo salir a las calles. Pero bueno, sí notas diferencias aquí en la zona de Pegado en cuanto al movimiento de la gente. Nosotros veníamos desde Marianao. En Marianao estaba muy tranquilo, no sabía muchas personas, pero aquí sí muchísimas más personas. Algo que sí me llamó la atención es que como pensé que los autobuses estaban supuestamente al 50%, pensé que, o sea, lo que son los medrones y los carros igual. Y en el caso del carro en que nosotros vinimos, o sea, no fue así. En realidad se llenaron todas las plazas sin ningún problema. No, pero también no trabajó que pasamos. También para cogerlo, sí. Hay muy pocos taxis en la calle. También que no hay mucha gente ya que ha empezado a trabajar por el momento. Pero les digo que los carros se están llenando completos, y sí, en el caso de los carros, yo pensé que iba a ser menos personas. Pero bueno, vamos a caminar un poco aquí por la zona del Vedado para seguirle mostrando. Bueno, les cuento. Estamos en la zona de aquí, de Yara, y lo que vamos a estar haciendo es, en esta parte de aquí, esperar algún taxi rutero esos para movernos a la zona de playa. Justo al frente se encuentra el Coppelia. Hoy lunes, ¿sabes? No abre el Coppelia, aunque veo gente sentada adentro. Creo que así está funcionando. Pero bueno, bueno, si está funcionando vamos a entrar ahora y vamos a ver qué tal. Pero aquí vamos a tomar un taxi que nos vamos a mover hacia la zona de playa. Pero bueno, vamos a cruzar para ver si se puede entrar. Bueno, no me lo puedo creer, pero creo que sí está abierto. Yo tenía pensado que Coppelia no abría los lunes y tienen helado de vainilla y rizado de chocolate. Quiero que vean, estamos aquí en Coppelia. Y vamos a entrar, ¿sabes? ¿Se me hace raro que está abierto el Coppelia? O sea, ¿tienes ganas de tomar helado? Ay, sí. Creo que lo más complicado de Coppelia siempre ha sido las colas. Exacto, no hay nadie. Y no hay nadie, así que vamos a entrar. Vamos a tomar helado entonces. El video ha dado un rumbo inesperado. Sí, evidentemente está abierto. Quiero que vean el carter aquí y no hay nadie en la cola. Bueno, vamos a entrar ahora. Yo me pedí una ensalada mixta. Es mali aquí igual. ¿Te gusta? Está bueno el helado. Bueno, no era opción. No, no era la ensalada mixta era obligada. Ah, bueno. Es que antes de pedir como la ensalada de un solo sabor. Tienes que pedirla con todos los sabores que hagan obligada. Si no te gusta, el tembacán. Está bueno. Nunca pensé que Coppelia pueda estar abierto. Y nada, aquí estamos. Bueno, nos cuento que terminamos en Coppelia. Ahora vamos a esperar a un rutero. ¿Te gustó? Está bueno. Refrescado. Estamos en la zona del municipio de Playa. Nos estuvimos moviendo en estas gaselas de aquí, que fueron las que nos trajo hasta aquí, hasta el Comodoro. No hay muchas personas saliendo a la calle. Como que por eso es que el transporte está funcionando bien en ese caso. Creo que todavía no hay como que tanta demanda. Y por ese lado, ¿sabes? Creo que no ha habido problemas en el día de hoy. Como en un video anterior le he mostrado que sí ha sido un caos. El transporte de la parte como estatal, las guaguas y este tipo de gaselitas y eso. Han estado bien. Lo que sí he visto poco es taxi. Bueno, les cuento un poco. Para ir finalizando un poco de la aventura el día de hoy, venimos a un lugar que ya se lo he mostrado en diferentes videos del canal, que es el Paseo Marítimo de Primera y Setenta. Aquí lo que vean, es como una zona de playa, pero no tiene arena. Es Costa, en realidad. Estuvimos tomando algo aquí en un lugar que se llama Mercy Park Café. Aquí pueden encontrar las redes sociales en Instagram, se llama igual. Y en Facebook y está en el Paseo Marítimo de Primera y Setenta. Este lugar es relativamente nuevo. Empezó, diría, menos de un año en realidad. Y como que varias personas han puesto sus negocios en todo el lugar. Este lugar de aquí fue el que estuvimos visitando el día de hoy. ¿Qué tal te pareció? Riquísimo. ¿Cómo la diría normal? Mira, les voy a contar algo que no sé si sea, como decir, lo correcto. Pero bueno, después de tanto tiempo sin tomar algo, hemos tomado mucho, diría yo. ¿Estás feliz? ¿Estás contenta? Contenta. Seguimos pidiendo dos cosas diferentes. Fueron unas micheladas, unas... Unos tacos. Unos tacos de... Unas croquetas de pescado riquísimas. ¿Con cuál de las dos te quedas? ¿Los tacos o las croquetas? Es que estaban muy buenos los dos. Las croquetas me encantaban. Yo me quedo con los tacos porque sí estaban buenos. Pero bueno, así vamos finalizando un poco la aventura del día de hoy. Ya les digo, les voy a dejar todos los enlaces en la descripción sobre este lugar. Porque si están interesados, que sepan que también se pueden estar bañando en todo lo que es la zona de la playa. Pero bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. ¿Qué te ha parecido el tema de todo el trampote y lo que hemos vivido en el día de hoy? Vamos evolucionando y vamos mejorando un poco. Y que la gente tome las medidas, por favor, para seguir avanzando. Creo que eso es lo importante. Pero bueno, nada. Aquí nos despedimos. No olvides suscribirte al canal, que es lo importante. Dejar un like. Y todos los enlaces en la descripción hasta entonces. Chao, chao.